De tenerte a mi lado, por eso te escribo canciones que luego te mando En vez de postales, yo que sé cuándo caerán en tus manos Como dirán mis palabras, tus labios Como canté los dientes, nada más conocerte, empecé a conocerme Aprendí que la vida es vivir sin pensar demasiado Seguirse de todo, vivir en el presente, aprender del pasado Y no arrepentirse, también lo baila Con un caso de los dientes, la vida se ve diferente Y se espantan mis manos de aquí de una vez para siempre Con un caso de los dientes, la vida se ve diferente Que tener un amigo es tener además un tesoro Con un caso de los dientes, con el pasado tiempo, no quisiera perderte No sé muy bien lo que haría sin ti por las tardes ¿Quién quedaría en pasar a buscarle después de sus clases? ¿Quién mentiría cuando llego tarde? Con un caso de los dientes, con el pasado tiempo, no quisiera perderte Con un caso de los dientes, amarillos de tanto, esperaste fumando El balón te pone en el pie, el café se ha peinado Con un nombre de espuma, un poco cargado Nos sirve de excusa, pedir otro mal Con un caso de los dientes, con el pasado tiempo, no quisiera perderte Con un caso de los dientes, la vida se ve diferente Y se espantan mis manos de aquí de una vez para siempre Con un caso de los dientes, me doy Y no te vienes con los dos Que tener un amigo hasta en el alma es un tesoro Con un caso de los dientes, la vida se ve diferente Y se espantan mis manos de aquí de una vez para siempre Con un caso de los dientes, me doy Desde que te conozco Que tener un amigo hasta en el alma es un tesoro Con un caso de los dientes, me doy ¿Qué te vienes con los dientes, me doy Y se espantan mis manos de aquí de una vez para siempre Con un caso de los dientes, me doy Con un caso de los dientes, me doy Y se espantan mis manos de aquí de una vez para siempre Con un caso de los dientes, me doy Gracias.